En la cima de la montaña Dayun, en el cantón de Mapa, en Jiangsu, se descubrió un cementerio completo de tumbas nobles de la dinastía Han del Oeste. ¿Quién era el dueño de esta tumba? Pese a que muchas evidencias colaboren que el dueño de la tumba principal es Liu Fei, todavía tenemos muchas dudas. ¿Por qué se enterró en Dongyang, a 100 kilómetros de Guanglin, capital del reino Jiangtu? No se puede ver su prosperidad de aquel entonces. Sin embargo, la ubicación de las tumbas Han nos da una oportunidad para redescubrir las traducias de Dongyang. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. La historia de los Han es la primera historia dinástica de estilo biográfico en China, articulada en 100 capítulos de más de 800.000 caracteres. Registra los acontecimientos ocurridos durante 230 años desde el reinado de Kaozi, en el año 206 a.n. Hay algunas pinceladas sobre reyes y ministros en este libro. Sin embargo, hay varias menciones a la belleza de una mujer llamada Zhuozzi. Lo más sorprendente es que en agosto de 2011, 2.000 años después, se descubrieron algunos objetos usados por esta bella mujer en un yacimiento, en la montaña Taiyun de Shuji, en Yangtzu. Estos objetos usados por Zhuozzi se descubrieron en la tumba número 10 del cementerio de la montaña Taiyun. Según los registros históricos, la señora Zhuozzi fue una belleza legendaria que se casó con tres reyes. Primero se casó con Liu Fei, rey de Yangtzu, hijo del emperador Jin de Han. Cuando éste murió, su sucesor Liu Jiang la secuestró. Cuando Liu Jiang se suicidó, ella se casó con Liu Benzi, rey de Zhao y hermano menor de Liu Fei. Si Zhuozzi fue enterrada aquí en calidad de concubina, ¿quién es el auténtico dueño de esta tumba en la montaña Taiyun? Las tumbas Han se encuentran en la cima de la montaña Taiyun, en Mapa, distrito de Shuji, en Yangtzu. A principios de 2009 hubo un gran saqueo, por lo que desde septiembre del mismo año el Museo de Nanjing inició una excavación de rescate de las tumbas Han en la montaña Taiyun. Se descubrió un cementerio completo de tumbas nobles de la dinastía Han del Oeste. En la tumba principal se desenterraron más de 6.000 objetos delicados de cerámica, bronce, oro, plata, jade y laca. En ese momento la tumba de Zhuozzi todavía no había sido excavada, por lo que había muchas dudas sobre el dueño de esta tumba. En ese momento la tumba también era la tumba, por lo que había sido excavada en la montaña Taiyun. Shuji se llamaba en la antigüedad Tongyang. Era un importante nodo de comunicación entre el sur y el norte en el periodo de la primavera y el otoño y los reinos combatientes. Aunque también estaba bajo la jurisdicción del reino de Yangtzu, feudo de Liu Fei, como estaba a más de 100 kilómetros de la capital, Huanglin, al principio los arqueólogos pensaban que las tumbas Han tendrían más relación con la antigua Tongyang. En el sur el norte de la antigüedad de los arqueólogos pensaban que las tumbas son los arqueólogos pensaban que las tumbas son los arqueólogos pensaban que las tumbas. Entonces, lo que más importante es, quizás, es Jin Wang Liu Jia, Wu Wang Liu Bi, Tang Yi y Chen Ying. Chen Ying fue uno de los líderes de la rebelión campesina en las postrimerías de la dinastía Qin. Había sido magistrado de Tong Yang y a principios de la dinastía Han fue nombrado soberano de Tang Yi. Chen Aijiao, que inspiró la alusión de una bella muchacha viviendo en un pabellón de oro, fue la primera esposa del emperador Wu de la dinastía Han y la tataranieta de Chen Ying. Por eso, a principios de la dinastía Han del oeste, Chen Ying pertenecía a una familia prominente. Además, en la montaña Xiaoyun junto a la montaña Taiyun se habían descubierto tumbas del clan de Chen Ying. Por lo tanto, Chen Ying era uno de los candidatos para ser el dueño de la tumba. Pero conforme fue avanzando la excavación de la tumba principal, Chen Ying quedó descartado. Compensar el el yacimiento ahora se ha construido un techo sobre la tumba principal. Aún así nos conmovió la majestuosidad de esta tumba al verla por primera vez. Li Zepin nos dijo que es una gran tumba con la forma del karater chung, que significa centro. En la dinastía Han solo disponían de este tipo de tumbas los reyes. Ahora parece devastada ya que en las postrimerías de la dinastía Han del Este fue saqueada desenfrenadamente. Aún así lo que queda todavía permite identificar su estructura básica. La charla de este tipo de tumbas son los reyes de la montaña y al otro lado leyes de esta planta, al otro lado, a la tierra. a la tierra de los reyes de la montaña. El reyes de la planta. Aquí hay una zona de la tierra de la tierra, que tiene una zona de la tierra. La tierra de la tierra es la tierra. El ataúd con siete estratos es el típico sistema funerario de los reyes En orden cronológico, cuatro reyes gobernaron este lugar Liu Jia, rey de Jin, Liu Pi, rey de Wu Liu Fei y Liu Jian, padre e hijo, reyes de Yang Tu que se casaron con Zhuo Jin La identidad del dueño de la tumba dependería del siguiente hallazgo Afortunadamente, aunque fue saqueada, la galería exterior de la tumba principal quedó intacta Por lo tanto, se desenteraron gran cantidad de reliquias en esta excavación de rescate Entre ellas, miles de monedas que llegaron a pesar una tonelada Según los registros históricos, esas monedas empezaron a circular en el reinado de Wen Ji de la dinastía Han Cuando vivía Liu Jia, rey de Jin, todavía no se usaban, por lo que fue el primero en descartarse Además, el estrato construido con madera de cedro tiene un significado decisivo En el siglo XIX, el siglo XIX, el siglo XIX, el siglo XIX Entre los tres candidatos restantes, Liu Pi, rey de Wu, estuvo en el trono más de 40 años Su feudo era uno de los más ricos Era lógico que Liu Pi se construyera una tumba gigantesca No obstante, precisamente por lo rico y poderoso que era el reino Wu Liu Pi se rebeló y fue decapitado Era imposible que el emperador Jin permitiera que el cabecilla de la rebelión de los siete reinos Gozara de una tumba de tan alta categoría Por lo tanto, el dueño de la tumba era uno de los reyes de Yantú No obstante, todavía no se algún daño Los reyes de 줄 ohm shovel morir No obstante, todavía no se 650 años No obstante, todavía no se perusal No obstante, todavía no se per すourage Estaban austainции الذي fueron del Stepeli No obstante, todavía los reyes de azar En la cima de la montaña Dayun, en el cantón de Mapa, en Jiangsu, se descubrió un cementerio completo de tumbas nobles de la dinastía Han del Oeste. ¿Quién era el dueño de esta tumba? Pese a que muchas evidencias coloboran que el dueño de la tumba principal es Liu Fei, todavía tenemos muchas dudas. ¿Por qué se enterró en Dongyang, a 100 kilómetros de Guanglin, capital del reino Jiangtu? No se puede ver su prosperidad de aquel entonces, sin embargo, la ubicación de las tumbas Han nos da una oportunidad para redescubrir las religias de Dongyang. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Aunque la tumba principal de la montaña Dayun fue saqueada, se ve con claridad la estructura del estrato de madera de cedro. Según los registros históricos, este estrato apareció en el periodo de los reinos combatientes y fue muy usado en la dinastía Han del Oeste. Hasta la fecha se han descubierto en total 14 tumbas con esta estructura en China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una medición reveló que la tumba principal tiene una superficie de 220 metros cuadrados. Como en la dinastía Han deseaban que los muertos tuvieran las mismas comodidades que en vida, cuando entramos en esta tumba es como si entráramos al cuarto de estar de su dueño. ¡Gracias! 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 La historia era para evitar la plantación. Es el diseño de la planta. No, no. Es el diseño de la planta. Este es un puerto. Es un puerto de la planta. Este es un puerto de la planta. Este puerto de la planta. Este puerto de la planta. Este puerto era muy alto. el ataúd barnizado con incrustaciones también se llama ataúd de jade era muy raro en los yacimientos de la dinastía han sólo se habían descubierto dos en hebei y en la montaña y como estaban muy deteriorados no sabemos cómo se fabricaban esta vez se han descubierto ataúdes barnizados con placas de jade en las tumbas número 1 y número 2 de la montaña taiyun especialmente la tumba número 2 confirmó que el ataúd de jade se hace con miles de placas cuadradas redondas o triangulares pegadas en el interior del ataúd barnizado esto aporta una importante información sobre el sistema funerario de la dinastía en la dinastía han se empleaban muchos tipos de jade en los enterramientos se creía que el jade es resistente a la erosión así que podía proteger el cadáver para que no se pudriera por lo tanto no se escatimaban recursos para producir objetos funerarios de jade esto se confirmó gracias a las tumbas han en la montaña taiyun pues se descubrieron vestimentas de jade cosidas con hilos de oro las tumbas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque Liu Fei y Liu Jiang fueron sucesivamente reyes de Yangtzu, tuvieron un destino diametralmente opuesto. Liu Fei hizo servicios meritorios aplastando la rebelión de los Siete Reinos, por lo que el emperador Qin le concedió el feudo de Liu Pi, que abarcaba tres prefecturas y 53 ciudades, mientras que su hijo y sucesor llevó una vida muy lujuriosa. Más tarde se suicidó para escapar al castigo por un supuesto delito de traición. Por eso el dueño de una tumba de tan alta categoría debía ser Liu Fei, rey de Yangtzu. En la siguiente excavación se desenterraron gran cantidad de objetos con inscripciones de Yangtzu. Además muchos llevaban marcas cronológicas. Desde el año pasado, desde el año pasado, hasta el año pasado, hasta el año pasado, hasta el año pasado. El año pasado, el año pasado, fue que el de Yangtzu Wang Liu Fei fue el de los 27 años. Pese a que a muchas evidencias corroboran que el dueño de la tumba Han en la montaña Taiyung es Liu Fei, todavía tenemos muchas dudas. ¿Por qué se enterró en Tongyang, a 100 kilómetros de Guanglin, capital del reino Yangtzu? Zuo Ji se casó dos veces después de la muerte de Liu Fei, porque fue enterrada en el mismo cementerio. ¡Suscríbete al canal! En la cima de la montaña Taiyung, en el cantón de Ma Ba, en Yangtzu, se descubrió un cementerio completo de tumbas nobles de la dinastía Han del Oeste. ¿Quién era el dueño de esta tumba? Pese a que muchas evidencias corroboran que el dueño de la tumba principal es Liu Fei, todavía tenemos muchas dudas. ¿Por qué se enterró en Tongyang, a 100 kilómetros de Guanglin, capital del reino Yangtzu? No se puede ver su prosperidad de aquel entonces, sin embargo, la ubicación de las tumbas Han nos da una oportunidad para redescubrir las religias de Dongyang. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Se desenterraron gran cantidad de objetos de laca en la tumba de Yuoqi. Además, en el fondo de algunos objetos también hay marcas de la oficina de alimentos. ¡Gracias! 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 Yuoqi fue muy rica, no solo se reflejaba en los objetos funerarios, sino en que muchos fueron obsequiados por el rey de Yangtzu. Según su tumba, se puede definir su posición en aquel entonces. Pues el rey de Yangtzu construyó decenas de tumbas para sus concubinas y esposas. Por ejemplo de las actividades del mato de las personas, los mato de las actividades más más cercanas a la de Madre. Mato de las actividades de los mato de los mato de los mato, por ejemplo, esta es la de Madre. En la segunda, la edad de Madre está por el lado de la Madre, En la historia de los Han, entre las numerosas consortes y concubinas de Liu Fei, solo Zhuoji tiene su propio capítulo. Tal vez se debió a su destino tortuoso. Cuando se casó con el rey de Zhao, hermano menor de Liu Fei, Zhuoji tuvo un hijo llamado Zhuozi. Pero no logró heredar el trono por falsas acusaciones de sus hermanos, y la propia Zhuozi murió a mediana edad. En el principio, se casó con el rey de Zhao. Luego, después de vez en el rey de Zhao, se casó con el rey de Zhao. Luego, A partir de ella, se casó con el rey de Zhao, Xio-Chi fue enterrada en el cementerio de Liu Fei. ...a decenas de kilómetros de la capital de Jiangtu donde vivía. Antes de descubrir las tumbas Han en la montaña Taiyun... ...se creía que el cementerio de la montaña Miaoshan de Yijun... ...a 20 kilómetros al suroeste del antiguo Yangzhou... ...fue donde se enterró a Liu Fei, rey de Jiangtu. El descubrimiento de la gran tumba principal derrumbó esta teoría. Este terreno con buen Feng Shui... ...está a sólo un kilómetro de la antigua Tongyang. Circula entre la población local un dicho... ...habla de Tongyang, recomienda Tongyang... ...Tongyang está poblada de tesoros bajo tierra. Como la antigua Tongyang está profundamente enterrada... ...no se puede ver su prosperidad de aquel entonces. Sin embargo la ubicación de las tumbas Han en la montaña Taiyun... ...nos da una nueva oportunidad para redescubrir las reliquias de Tongyang. Ahora hay una investigación de un tipo de investigación. Cuando el de la iglesia de la iglesia de la iglesia, se han encontrado en el lugar de la iglesia de la iglesia. Seguimos a la iglesia de la iglesia. Especialmente el objetivo es que el país más grande, Según los registros históricos, cuando Liu Fei aplastó la rebelión de los Siete Reinos, incluidos Wu y Chu, tenía solo 15 años. Debido a su gran mérito militar, fue nombrado rey de Yangtou por su padre, emperador Jingdehan. Sin embargo, tal vez por su prodigiosa precocidad o tal vez por no ser promovido a cargos más importantes, llevó una vida lujuriosa. El año 127 antes de nuestra era, Liu Fei, rey de Yangtou, que llevaba 27 años en el trono, dejó este mundo. En una enorme catacumba lo acompañaron hermosas concubinas e innumerables tesoros únicos en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!